Bienvenidos a un nuevo video del Juego del Calamar. Hoy nos acompaña Danerlo. Hola amiguitos y amiguitas. En este nuevo video vamos a intentar pasar todos los juegos. En realidad a mí me va muy mal. Pero bueno, comencemos. ¡Sí! ¡Oh no! Otra vez. Voy a morir, voy a morir. ¿Sí? Siempre me muero. Nunca paso una. Bueno, estamos con Danerlo, mi amigo. Y vamos a intentarlo con él. Espero que él sí pueda pasar todas. Yo no. Pero vamos a intentarlo. Voy a subir tantos videos como sea necesario hasta que lo logre. Si quieres ser parte de estos videos, solo tienes que suscribirte, decirme tu nombre. Yo te mando a mi usuario y te conectás. ¡Ay, amigos! Sí, este es un nuevo video que hacemos juntos. Y es la primera vez que salís en mis videos. Te felicito. Vamos a pasarla genial. Aunque yo creo que vos vas a pasarla genial. Porque yo la voy a pasar rebal. Porque en la primera... ¡Uy! Me matan. ¡Cabooch! Sí, sos mi mejor amigo. Bueno, tengo muchos mejores amigos. Así que no se enojen. Son todos mis amigos. A todos los quiero con el corazón. Me encanta tenerlos de amigo. Y me encanta que participen en los videos. ¿Vamos a comenzar? ¿A dónde, dónde? Sí, comencemos. No, esto es algo que no me gusta. En esto y en la carrera... ¡Mirá, mirá! ¡No! ¡Ay, me morí! ¡No, esto es un nuevo acá! ¿Pero cuánto duré? ¡Un segundo! ¡No, qué desastre total! Sí, perdimos a Nerlo. Pero hay que decir que este juego es muy, 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 muy difícil. Muy difícil. Vamos, digamos que es difícil. Por favor. ¡Ay, no, Nerlo! Tu mala suerte no te acompaña. Convengamos que este juego no es tan fácil como en Adobie. Adobie no tenés que hacer nada. Bueno, seguimos. ¡Ay! Ya llegamos a este. Este lo odio. Lo odio. Tras que mi cámara andaba mal y no me dejaba moverme para ningún lado y entre choque y no sé jugarlo, bueno, la pasé re mal. Bueno. ¡Ay! Corremos, corremos, corremos. Bueno. ¡Ah! No, ve, ve. Me choco contra la pared. Estoy andando. Dale un poco a las puertas. ¡Ay, esto! Yo creo que me tendría que aprender de memoria las vueltas. Y una vez que yo me aprenda de memoria las vueltas, entonces voy a venir y lo voy a filmar y les voy a mostrar a todos cómo sobrevivo. Eh, bueno, ya. Esto es un desastre total, amiguitos. O sea, alguien me sube un video que... Bueno, ya me muero. ¡Ah! ¡Me morí! ¡Nada! ¿Cuánto duro es? Nada. Morí junto a mi amigo. Cuando yo morí, murió él también. Bueno, este juego se me da bien. Eh, en realidad siempre logro pasarlo. ¡Bah! ¿Cómo murieron? No, no. Lo que me divierte es cuando se destrozan y se deslizan. Vamos a ver. No, no me quiero perder uno de esos. Bueno, muchos muertos en esta arena. Parece arena, ¿no? No, no, no me... A ver. ¡Huevón! Si tenés que pararte, ¿para qué seguís? ¡Pasó! ¡Pasó arrastrando la trompa! ¡Cómo voló! Me da mucha risa ver cómo vuelan todos. Bueno, ahí... ¿Qué sé qué me dicen? No, no, no. Encima que la cámara me anda mal. Observen cómo se me da vuelta la... No, pero... A ver, huevón. Si tenés que parar, ¿para qué seguís caminando? Es así. O si todavía no empezó la música, ¿para qué seguís corriendo? Miren, yo me voy a morir. No me moví. Eso es injusto. Bueno, amiguitas y amiguitos, esto ha sido el video de hoy. ¿No despedimos de nuestros amiguitos y amiguitas que nos vieron mil veces morir? ¡Bue, huevón! ¡Bue, huevón! Dice Danerlo. ¡Adiós, gente bella! Nos dice Danerlo. La pasamos re bien. Me divertí mucho con él. Y también Abril, que estaba con nosotros. Y que se la escuchaba rezongar un poquitito. Nos vemos en la próxima derrota. Y le prometo que voy a intentar, aunque sea pasar una. ¡Los quiero muchísimo!